Bueno, chicas, estamos haciendo una serie de reportajes para Chesniac, entonces queremos que los participantes del evento cuenten un poco la experiencia, a ver cómo es, qué se siente poder participar. Anaí, contanos un poco de lo que nos planteamos con Leo, que es el organizador también, es apoyar al ajedrez femenino. Vos sentís que también lo que nos pareció a nosotros, que estamos un poco relegados, que cuesta dedicarse siendo mujer al ajedrez, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí, la verdad que acá en el país somos pocas las personas, la verdad es que estamos muy bonitas. De esas pocas que jugamos, se reduce más las chicas que se dedican de manera profesional. Bueno, esta es la primera vez que jugamos, es una de las tomas de Chesniac, me parece que está muy bueno, que tiene muy buena convocatoria, está bueno que haya un circuito, que con continuidad, con una copa final, o una copa sacada final. La verdad que está muy linda el ambiente y todo, así que es algo que se puede estar acá.